Tenemos este problema, dice, los triángulos que se muestran son congruentes, semejantes o ninguna de las dos. Bueno, empecemos con congruentes. Para que dos figuras en el plano sean congruentes, deben de tener la misma forma y el mismo tamaño, es decir, podemos girar o voltear una y de ahí pasarla a la otra nada más moviéndose. Bueno, en el caso de los triángulos, lo que necesitamos es que tengan lados correspondientes iguales y ángulos correspondientes iguales, pero se ve que aquí eso no va a pasar, porque todos los lados del triángulo JKL miden 5 y todos los lados del triángulo XYZ miden 7.5, así que no, los triángulos no pueden ser congruentes, de hecho se ve a simple vista que el triángulo XYZ es más grande. Bueno, vamos a ver si son semejantes. Para que dos cosas sean semejantes, pues pueden tener diferente tamaño, pero deben tener la misma forma. En el caso de los triángulos, podemos pensar en eso de dos formas distintas. Una es ver que las parejas de lados correspondientes tienen la misma razón, o bien, también podemos ver que los ángulos correspondientes son iguales. Vamos a ver primero lo de los ángulos. Mira, en este triángulo tenemos estos tres ángulos marcados como iguales, este es igual a este que es igual a este y como en un triángulo la suma de los ángulos es 180, cada uno de estos triángulos mide 60, ¿vale? 60, 60 y 60. Y lo mismo pasa aquí, son tres ángulos iguales que suman 180, así que cada uno mide 60 grados. De esta forma tenemos que este ángulo es igual a este, este es igual a este y este es igual a este y por lo tanto los triángulos sí son semejantes. Esa es una forma de pensarlo. Otra forma de pensarlo es haciendo las razones entre los lados. Déjame ponerle que jk es el lado correspondiente al xy. En este caso podrían ser otros porque, porque todos los lados de éste miden lo mismo y de éste también, pero vamos a tomar jk con xy. Entonces vamos a ver cuánto es la razón jk, jk entre xy. Pues eso simplemente es igual a 5 entre 7.5. Pero si nos damos cuenta esa es exactamente la misma razón que kl, kl entre yz, ¿verdad? Otra vez es 5 entre 7.5, es igual a kl entre yz y también tenemos que es igual a zx, bueno no, lj, voy a poner primero el del lado chiquito porque así tiene que ir, lj, lj entre zx. Ok, entonces ahora sí zx, lj entre zx. Y por lo tanto la proporción de correspondiente entre cada pareja de lados es la misma y así tenemos que los triángulos también son semejantes por esa razón ¿vale? Entonces una razón son los ángulos, los ángulos correspondientes son iguales y otra razón es que las parejas correspondientes tienen la misma razón ¿va? Bueno, entonces ya nada más quiero decir otro comentario adicional acerca de la congruencia. Resulta que la congruencia es algo más fuerte que la semejanza, en la semejanza basta tener tres ángulos iguales pero para la congruencia también los tres lados tienen que ser iguales. Entonces pues bueno, tenemos que la congruencia... congruencia... implica la semejanza... implica la semejanza... semejanza... si tenemos dos triángulos que son congruentes entonces también son semejantes. Así que pues déjame ponerlo así, de hecho podemos pensarlo visualmente como que aquí están todas las parejas de triángulo que son semejantes... semejantes ¿vale? y aquí adentro viven las que son... la de los triángulos que son congruentes. Si, las parejas de triángulos congruentes... congruentes. Si tenemos que dos triángulos son congruentes entonces son semejantes pero al revés no necesariamente es cierto como nos muestra este problema ¿vale? Bueno, le voy a dejar hasta aquí, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!